¿Sienten ustedes allí en Arsenal? ¿Con qué ejemplos a esto voy que puedan estar buscando a Arsenal para que Arsenal le vaya mal, Julio? Bueno, eso es por la política de AFA porque Arsenal está representado es un club más chico como todos sabemos está en la Secretaría General que es ANAFA y Latino Arsenal porque 35 años que fue el presidente de AFA mi padre que fue fundador de Arsenal y bueno hay mucha gente que capaz quiere aprovechar la ausencia, digamos de un líder o pretender algunas cosas en este medio de la política esta cosa cual que uno mucho no la entiende y pienso que por ahora pienso que viene por el lado de eso estoy hablando con toda la gente amiga nuestra ¿Pero qué episodios han vivido ustedes que digas papá, mirá este es un episodio que vos entendés que algo pasó contra ustedes pero ¿qué otros episodios está...? y el de Andocibi ¿como? el de Andocibi ayúdenme el de Andocibi ah, sí lo pasó afuera sí, lo pasó afuera al estadio sí, correcto el de Andocibi que era más o menos 30 en el estadio el de Andocibi fue una cosa armada tuve suerte que 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 tuvimos la suerte que fue una cosa afuera que me la quisieron meter adentro del del estadio ¿pero no era gente hinchas de Arsenal los de afuera? no, no, no te lo estoy preguntando Julio no, pensé que sí que eran hinchas de Arsenal y tuve pero tuve aparte tengo un total respaldo y un agradecimiento total que se pusieron a mi disposición y de tu también tanto el gobernador el jefe de la policía de la provincia el señor Granado también todo y pudimos solucionar todos los temas que con el tema este del problema de Andocibi que al final ni sé cuántas fechas me dieron la verdad no sé si me dieron tres, cuatro o sea y no sé ahora la verdad que no claro creo que tres ¿no? tres fechas tiene que salir también el tema del partido de Andocibi de la presentación que hicimos no sé si hay dos fechas con socios nada más no así que no no hay problema nosotros tratamos siempre las cosas que nos hicimos toda la vida bueno habrá que si esto ocurre evidentemente sí lo tendrán que atajar de otra manera este tenemos que estar mucho más claro tenemos que estar mucho más cierto que antes porque antes teníamos al hombre ahí adentro entonces nos podíamos avisar o teníamos digamos teníamos al más grande ahí y bueno y estábamos digamos un poco tranquilos sabíamos que no se iban a animar ahora se animan todos pero va a haber en el futuro hay quien gana después de octubre ahora Julio vos decís armado vos tenés intuición se sabe armado por quién esta especie de zona liberada que hubo en ese partido sí no cabe duda y la policía también por eso hubo un digamos en en la semana anterior hubo un relevamiento muy importante y aparte cuando yo te manifiesto creo que le manifesté a Mariano que me iba a ir de licencia a la nacida sí sí me pasaban cosas personales que no tenía nada que ver con salud esto que el otro me estaban me estaban pasando que tenía tenía temor tenía temor por mi familia por esto que me pasó algo pero bueno se lo he explicado a quien se lo tenía que explicar de seguridad y gracias a Dios las cosas por ahora 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 Julio 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 si había temor este personales que son lógicos este lógico me refiero a que los tengas no vos y por supuesto protegiendo a tu familia este ¿quién tiene esa esa necesidad de hacer un mal tan grande? ¿lo tenés claro también? desconozco desconozco pero si nosotros ya lo habíamos vivido cuando mi hermano era chico se le jugaron por 10 días por eso no quería vivir lo mismo claro ah bueno pero el ambiente del fútbol tiene que ver con la política ¿no tenés idea todavía? no creo que el ambiente del fútbol tenga que ver esto pero que no bueno bueno nos miramos porque es llamativo lo que estás contando si porque hasta a mi mi hermano es el que me aviva de todo ¿tos hermanos piensan? ¿cómo? mi hermano es el que me aviva de todo ah correcto te avivo y le iba a hablar por televisión y dice no lo digas porque las cosas se están solucionando y vamos a ir vamos a estar tranquilos mi mamá hoy es el mayor de la familia entonces es un poco irresponsable que escucha pero si si no si si así que Humberto maneja bueno aprovecha de direto porque está en España claro no 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 si si bueno decímelo si leo no porque justo en una de las respuestas que diste Julito yo te quería preguntar por algo que tiene que ver precisamente con lo que viene en la AFA y vos dijiste ahora vamos a ver porque hay una realidad y es que todos quieren ser presidente de la AFA y nadie se sabe que es lo que quiere hacer en la AFA es como que nadie propone nada nadie propone nada y a mi esto la verdad me llama mucho la atención en verdad no me llama la atención creo que en la AFA como hay mucha gente que trabaja también hay mucha gente que llega desde lugares que son insólitos y hay mucha gente que no sirve para nada a nadie de la talla para su plantar quien fue pero no pero este Julito yo lo escucho en programas que hablan que el sillón de la AFA es poderoso el sillón de la AFA es poderoso porque dicen que tiene relación con el gobierno con la plata esta para todo esto lo que sea la televisión esto pues si que da ese prestigio pero quien esté sentado tiene el poder y si sabe usar el poder para saber usar y representar a Argentina en Sudamérica para saber si puede representar a Argentina en FIFA porque vamos a nosotros a FIFA yo porque tuve la suerte de ir todos los días todas las veces con mi viejo y a Blatter lo trato como si fuera mi tío pero hoy va un argentino cualquiera de Sudamérica ni lo conoce Blatter en Sudamérica pasa lo mismo vos que estás con el boliviano con esto con el otro con el otro sacando los dos equipos grandes River y Boca a los demás dirigentes del fútbol argentino no nos conocen entonces quien te daba el poder la persona que estaba sentada ahí ahora vos que decís amerita el cambio el cambio de de estatuto vos pensás que que todo tiene que seguir como está vos además sos un tipo yo lo pensaba entre varias variantes pensaban ustedes los más jóvenes por supuesto que el primer plano hoy está dado con Marcelo por una cuestión de lo que significa su imagen pero me ponía a pensar en los jóvenes vos tenés años en esto siendo joven Verón es joven pero todavía también es joven dentro de la dirigencia joven de edad pero joven de dirigente yo digo estás más cerca de pensar que debiera haber algo pensando en ustedes los más jóvenes o o o bueno o también mantener todo como está para que la vieja guarde porque además hay gente que por ahí dice bueno yo estuve cuatro años como dirigente o como presidente en mi club y pertenezco a a todo este medio ¿no? entonces dice yo puedo presentarme también a ser presidente y esto yo creo que es lo que le motiva por ahí a los jóvenes o a Tinelli en este caso si ponemos si lo nombramos por uno que dice ¿y por qué yo no? entonces yo te pregunto a vos qué sensación tenés como joven entre comillas veterano dirigente sobre aquellos que quieren también involucrarse aquí retomamos otra vez la señal en CN23 estamos hablando con Julito Grandona presidente de Arsenal y estamos metidos ahora en el tema de la AFA vos para qué lado estás enfilando en tu cabeza en tu pensamiento y vos siempre fuiste al pensamiento porque estuviste con la protección de tu viejo que bueno es de los es de los veteranos de vieja guardia ¿no? Sí yo pienso una sola cosa los cuatro años que vienen del futuro presidente de AFA van a ser cuatro años muy difíciles ¿no? no creo que tenga van a agarrar un hierro caliente porque va a haber que haber o van a querer hacer modificaciones y me parece bárbaro esto que el otro hay que hacer muchas cosas dentro de la sensación del fútbol argentino y no sé si tiene que ser un pibe de un muchacho de experiencia o un muchacho de una edad yo qué sé porque perdóname Moyano también es veterano en edad pero es joven en tiempo de dirigente entonces por ahí también entraría a él le beneficiaría el cambio si él tiene el anhelo del día de mañana de ser presidente de la asociación de fútbol argentino ¿no? en esto de reducir de tres a tres años en vez de a cuatro pero que ayer hubo una votación ¿no? Sí pero fue una votación este a Martín a favor del cambio claro a favor del cambio después no se pudo ver no se pudo ver porque yo creo que no hay que estar que no nos puede estar el trastito hay que darle la posibilidad de ser no cualquiera ¿no pretendías reducir a tres años el mandato? no me parece no me parece nada raro y después que el que toque la posibilidad de ser presidente de la asa vaya a buscar los votos que camine que camine y que consiga todos los votos porque con Chambul o no siendo la asa no se va a conseguir nada ahora tenés idea si esto va a ir a la justicia igualmente porque me contaban que no se podían me contaba gente de ayer dentro de anoche que no se va bajando el martillo solamente en esto no podía ser en esa votación que se podía dirimir en otro sitio más bueno legalmente en la justicia ¿vos tenés idea cómo termina esto o cómo continúa? yo lo único que te digo es que si vas a la justicia no sería positivo al contrario al dirigente de fútbol eso no le gusta para nada no sería positivo para el que quiera ir a la justicia para buscar ese recurso habría que caminar habría que buscar habría que sondear habría que esto que el otro y tratar de hacerlo de la mejor manera y con todo consensual algunos dirán que sí algunos dirán que no y después hay que salir a buscar los nuestros como hace cualquiera como Arsenal votó por el cambio entre otros Temperley Banfield Boca River San Lorenzo son siete instituciones ¿por qué crees los que no votaron por el cambio? ¿por qué crees que no lo votaron? ¿qué lectura haces? ¿qué lees más allá? porque vos lees más allá no, y yo lo que puedo decir yo por ejemplo por temor debe ser ¿yo sé? o por, claro no sé, temor yo no tengo temor porque después si me dan la posibilidad de si yo estuviera en esa situación y me dan la posibilidad de conseguir de haber conseguido esto y hay que salir hay que salir que te vuelvo a repetir hay que salir a buscar los nuestros hay que ir hay que caminar por el interior hay que caminar por esto por el otro hay mucho laburo hay que tener tiempo para hacer todo eso ¿no? hay que ir pues no es nada más reunirse en gafas y nada más tú por tú hay que ir hay que caminar hay que caminar una responsabilidad que le confunde al que quiere ser candidato yo tengo entendido que una de las fuerzas opositoras en un momento a este cambio era el ascenso íntegro pero que también ahora el ascenso está dividido en unos que quieren el cambio y otros que no es decir hay una especie de rosca que se está armando hasta la votación final ¿vos también pensás lo mismo que ahora el ascenso también está un tanto dividido? el ascenso lo que pasa es que siempre estuvo muy muy unido y tanto el ascenso en general el ascenso el interior todo sobre la calle digamos bajo el ala de Julio Grandona olvidate entonces no hay otro Julio Grandona el líder se fue no está mal ya lo dije no hay grandonismo que nadie use el apellido Grandona el Luis Grandona que está el presidente incluso y yo y mi hermano técnico no tenga ninguno más así que nadie use el apellido Grandona nadie va por el grandonismo así que y el ascenso es una capacidad de un tema así debilitado no debilitado o dividido como dice el nutriente porque se tendrán que juntar todas las cabezas otra vez tendrán que estar bajo el mandato de un líder otra vez hay que elegir cuál es el líder que puede ser para ellos y y tratar de de tirar todo para adelante como lo hacían los viejos no es difícil ¿cuál es la relación hoy que tienen con Aníbal Fernández? porque habla mucho Aníbal Fernández obviamente que es una persona que para hacer eso es ideal pero digo entró en medio una confrontación en estas últimas horas también no sé con Aníbal que una relación estaría mi vecino bueno pero hoy quien leía títulos iba sus declaraciones eran contra Tinelli pero no a ver la lectura que hay que hacer no hay que hacerla desde la AFA desde la Modo hay que ir desde otro lugar no sé debe estar no sé no sé para quién no sé para quién está jugando hoy día si juega para alguien si le está en la expectativa si intuye Aníbal no me meto en la vida política no sé para qué lado está jugando Marcelo sé lo que puede estar jugando Aníbal porque sé en qué parte política está ¿me entiendes? para qué lugar está y debe intuir Aníbal que Marcelo va para otro lado que no es justamente el oficialismo ¿no? entonces justamente no conviene sí y saldrá decir la palabra que va a defender claro la parada la parada que tiene que bueno esto ya se resolvió Julito entonces ya es más allá que igualmente yo tengo entendido que van a ser que quieren hacer participar a la justicia para que esto no esté terminado como ayer lo dirimieron todos ustedes espero que no esté terminado que no vayan a la justicia me anhelo que no se vaya a la justicia porque creo que va a ser peor esperemos que se siga la charla y si le tienen toda la oportunidad lo que quieren hacer que sean no hay ningún problema entonces no está cerrado lo de ayer no fue o ya entre ustedes sí está cerrado estos votos no se tocan no se cambian o sí van a haber más van a haber más charlas yo pienso que tendría que ser más abierto más abierto yo tendría es el momento en el que tener una apertura yo qué sé de esa manera o sea ayer fue un semblanteo entonces nada sé porque hoy uno lee y dice no señores acá bueno todo se tituló en base a Tinelli acá no prosperó de Tinelli acá entonces no hay nada determinado todavía sí también hay que hablar también yo qué sé a ver también como dijeron ustedes todos tienen decisión de baja y ninguno tiene una propuesta capaz de Tinelli tiene una propuesta que es superadora y hace cambiar la mentalidad de la gente acá hay que ir al ascenso hay que ir a hablar hay que ir a hablar a la primera hay que ir a hablar esto hay que hablar de lo que piensa de acá cuatro años yo no lo digo por Marcelo el que quiera ser el futuro presidente ahora si yo porque tengo ocho euros no puedo dar para ocho euros porque si entran en el sillón no, no sirve para nada son cuatro años difíciles que vienen lo que sí queda claro que no se posponen las elecciones en AFA no se va a esperar a las elecciones nacionales o todavía no está definido esto tampoco Julito por lo que tengo entendido no no se pospone y esta pregunta tiene que ver más que nada con esos que votaron a ver que votaron por el cambio yo lo que leo de esas votaciones son varios clubes que están hoy metidos en no sé Pinoza Van Fiel Lame San Lorenzo Mastinelli digo varios clubes que hay una camada como dirigente que están pujando desde otro sector pero estos mismos dirigentes Julio a mí lo que me llama la atención son aquellos que dicen y cuando uno los entrevista lo van poniendo en exposición que en la AFAS hacían muchas cosas que tal vez no estaban bien por ejemplo esto de dar dinero de que los clubes no cumplan después con los pagos que es como un desbande como que la AFAS se volvió pobre yo digo ¿hasta qué punto hay que creer o hasta qué punto hay una coinciden entre ustedes? La AFAS primero la AFAS está en un momento como está digamos está está bien la AFAS está bien no está ni mal ni muy bien ni esto está bien tiene sus contratos de selección todo eso está bien que la plata que se dieron la plata sí la plata la tienen todos los clubes los mil y pico millones de pesos que se han dado todos la plata de los clubes se la llevaron los clubes eso es claro es más claro que el agua bueno te voy a cambiar de tema Julio primero que nada Martín va a seguir siendo el técnico de Arsenal o no sí mañana estamos viajando para Sarmiento y nada el otro día hicimos un gran partido contra un equipo sumamente difícil y creo que Arsenal por fin pudimos ver al Arsenal que queremos ver tuvimos desde la primera fecha muchas complicaciones ya viniendo la pretemporada con operados muchos lesionados hay muchos chicos que como ven el otro día que se puso en primera dimisión que están debutando estamos haciendo un cambio muy grande porque nos tenemos que acomodar en el tema económico Arsenal viene haciendo un gasto vino haciendo un gasto muy grande y conseguido logros muy importantes y ese logro te hacen gastar mucho dinero todo es lindo levantar las copas salir campeones hermoso todas las estrellas todo que sale plata sale plata en tres días en viaje en esto en otro tener los jugadores al día como corresponde y bueno ahora está costando pero bueno como estamos cumpliendo despacito con un presupuesto mucho menor de lo que teníamos y nos estamos amoldando y lo único que esperamos es sacar resultados y lo mejor posible porque Martín y su cuerpo son muy buenas personas y creo que se merecen la buena persona vuelvo a decir se merecen triunfar de una vez por todas en el fútbol ¿se te iba el lunes si el resultado era negativo? sí se iba ¿no? sí sí por eso y la charla entre otras cosas tuvo que ver con que no te vayas quedate aún perdiendo partidos por lo pronto tuvimos una charla él tuvo con el vicepresidente con Miguel Silva una charla después del partido y conmigo la tuvo como el lunes el martes el martes tuve una charla ¿ayer? sí ayer y le dije pensadme en sábado viejo sacamos un partidazo vamos a disfrutar hicimos un partido bárbaro vamos a disfrutar en el chavo a ver si podemos sacar ahora un resultado de visitante seguro sí teníamos esa información que Palermo iba a dejar de ser técnico por su cuenta ¿no? bueno a ver ¿cómo queda este el panorama ya técnico de lo que fue el partido? ¿no? porque a ver ¿por dónde vamos Julio? con esto con esta ¿quién se le escapó que este chico podía jugar? está suspendido perdón estaba suspendido bien digo por dos fechas este lo metieron ¿cómo se maneja lo interno? uno de afuera dice hay un administrativo supongo que es el que lleva todas estas cosas hay un administrativo hay también el administrativo de reserva también el cuerpo técnico tiene su responsabilidad no si tiene su su gente y y nada nosotros después del partido de 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 donde se amó todo ese despegaste nosotros hicimos todo un descargo bastante amplio de todo ya te digo que con mucha colaboración de 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 todos lados apoyando a Arsenal y y entre todo eso una de las cosas que 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 estaba digamos tuvimos que salir a alquilar una cancha para para que pueda jugar eh las divisiones interiores con que con boca que jugamos en un día de semana y y te vuelvo a repetir y lo que lo que hicimos nosotros eh el partido el partido que estaba programado o algo así con el que quedaba pendiente con reserva hicimos suspender todo eh suspendí todo con Nueva Chicago con Chicago sí porque hay dos o tres de Arsenal el partido el partido con Chicago que entregó los puntos o le dieron los puntos por no presentación al suspender Arsenal ese partido le da los puntos obviamente como es por reglamento Nueva Chicago y la gente de Arsenal entiende que ese partido en ese partido se cumple la suspensión ese es el argumento de Arsenal el descargo de Arsenal sosteniendo la inclusión de este chico sí sosteniendo como que eso si no Martín no le va a tener a un pibe y con todo lo que se jugaba Martín no 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 ahora vos bueno vos tenés claro y lo contamos porque este a mí me ayer Héctor lo decía y hoy me lo contaron y este creo que es así hay un ejemplo idéntico me cuentan del 21 se ve lo que me convenía a mí al final una gancha jugar el partido y chau si yo sabía que el tema si era otra clase jugadora que es un jugador que tiene clase 96 que viene de jugar de cuarta jugó todo el semestre pasado en recespa tiene un partido nada más medio partido tenía en primera no 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 puede ser que hoy entre el descargo de Newells también a AFA o al tribunal puede ser que entre capaz sería lo mal lógico a ver yo pediría porque aparte es para que la gente entienda no suma no suma Arsenal y no suma Newell y no suma y no suma Newell decís vos no no suma Newell lo sabe se lo comentaron porque yo tengo un antecedente el 29 de mayo de que vos contabas ayer que fue así que Cambacere se le dieron los puntos a Cambacere partido por el reducido y di vuelta a ver Julito fíjate que en el ascenso a los visitantes cuando pasa eso a la vida cualquiera cuando pasa una cosa así en el ascenso se dan los puntos en primera división los partidos se ganan en la cancha no no yo hacía hincapié Julito porque fue un partido del reducido también una vez si ponemos un malo asterisco al coche de APA una vez inventaron un partido para que no se que se habilitó Silvambo si seguro seguro y después también con el tema del primera fecha con el Cruz después con el Junión nosotros bueno pero no no está bien Julio eso no está bien no 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 nosotros o sea el reglamento es claro si si lo que nosotros hicimos cuando pusimos todo el descargo de Algo Civil hicimos el descargo también de que el tema de los partidos de reserva ¿por qué? por un tema de que a nosotros tanto de la previa como de la policía de la zona nos aconsejó que no era momento de jugar un tipo de partidos en Arsenal es más no vamos ni a tu sal nosotros cerró el club porque la situación fue el límite en Arsenal bueno y o sea que todavía no van a tener noticias de esta cuestión o si ya de cómo termina esto si se quedan con los puntos o no hay que esperar que el señor soy también para que evalúe el tribunal hay que esperar que el señor no hay que esperar que el señor hace algo que no desvista que todas esas cosas hay que volver a presentar y bueno después no sé cuando debés saber que el tribunal de disciplina no solo es Arsenal el tribunal de disciplina tiene el Funchal el Fadi esto lo que tiene que dictar por todo por todo lo que es el reglamento que tiene hasta el fútbol femenino tiene no y tiene también cosas que van más allá del fútbol lamentablemente le han tocado todo de golpe en un mes le tocó todo y los casos de Arsenal y los casos de Arsenal claro estamos esperando que salga el 2-7 a ver cuando jugamos que seguramente está programado para un sábado 24 claro para antes de la elección el día que juega el River Huracán por la Copa el 29 estamos jugando la Copa Argentina en Formosa con Guarante Antonio Franco ah mira y si el 24 es el día que juegan solo River Huracán por la definición de la Copa el ganador de la Supercopa la Supercopa acá te consulta Mariano Juana Julio al principio hablabas de cosas raras que están pasando con Arsenal después de la muerte de tu padre este dato de este juvenil tiene que salir de la AFA porque no es un dato que todo el mundo sepa que lo han expulsado ¿crees que entra dentro de eso que estás nombrando? si al minuto que terminó el partido al segundo que terminó el partido que dentro del estadio nosotros sabíamos de por intermedio y un tweet de esta situación y eso sale de adentro de la fenómeno que hable Julio ¿qué va a pasar con Ramiro Carrera? Ramiro Carrera ojalá que sea titular el sábado pero vos sabés la situación personal que tiene imagino lógicamente digo tiene que ver esto con el plantel no me quiero meter yo no hablé con el jugador nosotros lo único que hicimos con el jugador es ponerle toda la asistencia necesaria estar a las órdenes del jugador y ahí no me pongas a mí no no pero puede jugar digamos no hay ningún inconveniente por ahora no 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 puede jugar muy bien si lo considera técnico bueno Julito un placer enorme que hayas retornado al medio al pago un gran abrazo mira mariano me tomé tres días de vacaciones en el aquilón que usamos no te podes sigues por eso por eso claro por eso pidió quien es de presidente vos querés de presidente vos también o querés apoyar a alguien que eres de la AFA el presidente que apoyemos nosotros va a ganar seguro el presidente que apoyemos nosotros va a ganar pero vos hubieses querido apoyar con las reglas nuevas digamos con los tres años de mandato igual vas a apoyar con el de tres con el de cuatro el grupo nuestro va a ganar o sea que es a quien le gusta decir el grondonismo ya quedó que no el hacer votar no el hacer votar no es el grondonismo Barcelona va a apoyar nunca que perdió una elección ayer la perdí ayer la perdí ayer la perdí ayer la perdí claro bueno ahí está bueno Julio ya vamos a salir a la muy bien a ver esto sobre que tiene Tinelli para ser el presidente de AFA que condiciones le ves que visión le ves a Marcelo más ustedes apoyando de atrás o al lado Marcelo tiene mucho digamos tiene llanto alto tiene mucha visión de lo que es empresarial tiene tiene juventud tiene ganas como lo puede tener todo ¿no? si tiene esos requisitos después bueno el día a día de AFA hay que ver cómo lo lleva él es gastante seguro yo lo vivo yo lo vivo lo he vivido como hijo sí él es gastante es muy gastante hay muy gastante así que hay que hay que estar preparado psicológicamente para estar muy bien fuerte para estar en el día de AFA y en estos cuatro años que se vienen que son bravísimos Julito fuerte abrazo ¿qué va a pasar con Damián Pérez? Damián Pérez es que tuvimos una charla con Dami ¿no va a Boca? ojalá que se vaya a Europa Arsenal le da la posibilidad y la libertad digamos de hacer lo que quiera ya tiene 26 27 años se rompió el lomo por Arsenal ganó todo con Arsenal y se merece hacer una diferencia económica porque en Arsenal como lo hemos hablado con él de entrada y la verdad que es un fenómeno porque se está matando sabiendo que dentro de dos meses no está más jugando en Arsenal y un gran pibe y esperemos porque se sabe que en Arsenal la diferencia económica no la va a ser entonces lo hemos charlado y esperemos que como le hice yo que se vaya a Europa como tuvo una vez la posibilidad de ir al Celta de Mil o que vaya a España algún lado de eso algún fútbol así que haga una diferencia económica para después volver a Arsenal bien ¿te pidió Independiente a Marconi o no? no, no no pidieron a nadie muy bien ahora sí Julito gracias como siempre nos vemos pronto que pase bien un gustazo como siempre chao Julio chao gracias querido señor presidente de Arsenal de Sarandí aclarando me parece que bueno todo de su lugar ¿no? de su punto de vista este desde lo que pasó a la Asociación de Fútbol Argentino él dice ojalá que no se vaya a ninguna instancia este judicial yo esperaría porque me parece que puede haber una instancia judicial en esta resolución que ayer este supongo que sí seriamente nos emblanteando sí no sé la verdad que desconozco cómo ha sido pero sí un preliminar de votación como ustedes ya saben y como ha dicho recién el presidente de Arsenal y son siete clubes los que que viene el cambio entre ellos Arsenal de Sarandí River Boca Banfield y Téngel 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 pero bueno aparte da la sensación que va para adelante porque dice no vamos a parar hasta que Marcelo Tineri no sea el presidente de la AFA sí le puedo comentar algo que pasó ayer sí señor Daniel Fernández está jugando su partido claramente declaró ayer a la mañana que él veía que Tineri no le tenía fuerza miren no llega a ocho votos a la tarde fueron siete evidentemente sabía pero además el reglamento que ayer se quería modificar ni Tinelli ni River ni Boca ni Argentinos ni Alcena ninguno presentó la moción estaba en estudio ¿saben quién pidió que se presentara la moción que estaba dando vueltas y que no se había presentado? Coloma vicepresidente de Quilmes mandado por Aníbal Fernández ¿por qué? porque sabía que tenía que tener los 37 de 48 tenía 7 nomás ¿por qué? porque estudiante Newell, Central alguno del ascenso que todavía no firmaron porque no firmaron no habían votado todavía por eso Tinelli la quería presentar dentro de los 15 días correcto no ahora a mí me dijeron hoy que no había nada cerrado y que esto puede ir más allá más allá que el presidente acelerado que lo quieren meter los judiciales y no se llama la atención que lo demanderá un partido